de Cataluña y el Partido Socialista, que ya no es obrero ni español, tiene una larga trayectoria de traición a los constitucionalistas allí en Cataluña y juega siempre a ponerse de perfil. Si lo hemos visto, Pedro Sánchez, que había renunciado precisamente a la plurinacionalidad, al federalismo, a todas estas historias que vienen desde la época de Maragall y toda esta gente y del tripartito en el Partido Socialista, se ha visto obligado a incluirlo en el último momento en el programa electoral del Partido Socialista, precisamente por la presión de Miquel Iceta. Miquel Iceta, que hay que recordar, que es el que gana el Congreso del Partido Socialista, obrero ni obrero ni español, y coloca a Pedro Sánchez en la Secretaría General. Es que todo se explica por esto. Si Pedro Sánchez hoy puede viajar en Falcon es gracias a Miquel Iceta. A mí me parece tremendo, y más después de lo que hemos visto en Cataluña, que veías aquellas imágenes y no sabías si eso era Cataluña, era el Líbano o qué estaba sucediendo. Con un policía en la UCI de una pedrada, estamos viendo cómo están asaltando las universidades para impedir que los estudiantes acudan a sus clases, a sus aulas. Estamos viendo lo que es un régimen autoritario y el Partido Socialista de Cataluña, en lugar de situarse del lado de las víctimas, se sitúa del lado de los violentos. Una vez más, porque ¿qué está pasando en Navarra? Es que ya no puede sorprender. Es que uno a lo que sucedió en Navarra, el Partido Socialista está entregado a los nacionalistas. Pero claro, esto también tiene otra explicación. ¿Quién puso a Pedro Sánchez en Moncloa? Si no fue la conjunción del populismo socialista, el nacionalpopulismo y los bilduetarras. Sí, lo que es verdaderamente sorprendente...